Y seguimos hablando del dólar, nada que hacer, pero en vez de quejarnos, ¿qué tal si aportamos algunas ideas? A ver si deja de seguir subiendo de esta manera. Juan Daniel Oviedo, buenas noches. ¿Qué se le ocurre en sus cuentas hoy? Buenas noches, Andrea. Y en efecto, el dólar está caro. Desde 1991, que tenemos una serie comparable, el precio del dólar en Colombia ha tocado máximos históricos. Adicionalmente, desde el 29 de mayo del 2022, observamos una marcada tendencia al cista. Por consiguiente, queremos reflexionar cuáles son los determinantes del precio del dólar en Colombia. Y para eso queremos hacer una analogía lo más sencilla posible. Pensemos en la papa. El mercado de papa en Colombia es esta tina, a la cual ingresan papas por un grifo y salen papas por un sifón. ¿Cuáles son los factores que afectan el ingreso de papa a esta tina? ¿Mayor área sembrada? ¿Un invierno menos fuerte? ¿O una disminución de costos de producción? En la medida en que el ingreso de papa sea más fuerte que su salida, vamos a tener abundancia de papa y, por consiguiente, el precio de papa va a bajar. Mientras tanto, si el sifón saca más papa del mercado, vamos a tener menos producto dentro de la tina y el precio va a subir como aquello que puede causar un incremento de la demanda de papa en el país. Vamos entonces a lo que sucede con el mercado del dólar en esa analogía de la tina. ¿Qué hace que ingresen más dólares a la economía colombiana? En primer lugar, una mayor dinámica de las exportaciones, incrementos en las tasas de interés o ganancias en productividad. Mientras tanto, ¿qué hace que salgan más dólares de la economía colombiana? Mayores necesidades de importación, una mayor tasa de interés en Estados Unidos que está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Porque los inversionistas que llegan a Colombia sacan sus dólares para poder invertir en Estados Unidos y un incremento de las expectativas de inflación. Sobre todas estas variables, hemos escuchado mensajes controversiales y contradictorios por parte del presidente de la República y de su gabinete. Por consiguiente, es importante dar algunas recomendaciones para controlar el precio del dólar en la economía colombiana. Primero, es clave reconocer que las exportaciones de petróleo y carbón, que pesan aproximadamente el 55% de todas las exportaciones, deben seguir sucediendo en el corto y mediano plazo, por más de que hablemos de transición energética. Por otro lado, es clave que la soberanía energética del gas natural se declare para que tengamos unas menores necesidades de importaciones y no aceleremos el sifón de salida del dólar en la economía. Y finalmente, es importante mirar a Europa, que en ese momento necesita petróleo y carbón por la situación del conflicto de Rusia y Ucrania. Todo esto, complementado con una diversificación del portafolio exportador y con el reconocimiento de que las tasas de interés deben subir para que el mercado del dólar se ajuste, pues necesitamos también unos incentivos a la producción, a la inversión nacional, que desafortunadamente están siendo borrados del mapa en la propuesta de reforma tributaria que está en discusión en ese momento. Estas son las cuentas de Oviedo y buenas noches.